Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartirles algo en lo que he estado meditando mucho y es que traigo a la memoria al actor Chadwick Boseman que interpretaba a Black Panther. Y es que en el 2016 a él le diagnosticaron cáncer. En 2020, en agosto precisamente, pues él perdió la batalla contra el cáncer que tenía. Ese mismo año a mí me diagnosticaron también. Se dice que nadie sabía, más que creo que su familia, por lo que él estaba pasando. Lo mantuvo en secreto, no quería que nadie se enterara. Y no tengo la menor idea de cómo se puede haber sentido tanto física como emocionalmente, pensando y comparándolo con lo que yo y muchos con los que he platicado a través de las diferentes redes sociales, pues qué es lo que sintió él. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención y es el hecho de que él se enfocó totalmente a sus sueños. Buscó cumplir sus metas, sus objetivos. El cáncer no fue un impedimento para que él hiciera lo que le apasionaba. Se grabaron varias películas en este tiempo. Y pues cuando a mí me dieron el diagnóstico, sentí que el tiempo se me había acabado. Sentí que todos los planes que tenía a futuro ya no los iba a poder llevar a cabo. Y él es un claro ejemplo de cómo debemos de llevar esta enfermedad. Si nos quedara un año, dos años, pues prácticamente no tenemos el tiempo asegurado. Antes del cáncer sentíamos como que esa certeza de que íbamos a estar aquí demasiado tiempo. Cuando llega el cáncer nos cae un balde de agua fría que nos recuerda lo frágiles que somos. Y que en cualquier momento algo nos puede pasar y puede terminar nuestro transitar en este lugar. Por lo cual el tiempo es valiosísimo y debemos de aprovecharlo al máximo. Cumpliendo con aquellos sueños que antes teníamos, pero ahora ya no los vamos a estar posponiendo tanto tiempo. Hay oportunidad ahora para que lleves a cabo aquello que antes había soñado. Que el cáncer no sea un impedimento para que logres tus sueños. Y pues esto es todo lo que quería decirles el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó no olvides darle like, suscribirte al canal, compártelo con las personas que creas que necesiten escuchar esto para motivarse. Y nos vemos en un día más con un nuevo video.